Tú eres como la agua clara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa Y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente Si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón Y hace sentirme orgulloso simplemente Y hace sentirme orgulloso simplemente